¡Hola mis chingos! Espero estén muy muy bien. Mi nombre es Kazoka y como ustedes me gusten llamar chingus. Y el día de hoy fuimos hasta la Ciudad de México, al Centro Cultural Coreano de México para el Fan Meeting de DRX, que son uno de los jugadores más famosos del videojuego League of Legends. Así que vamos a comenzar. La primera vez que sientes en irse a México, ¿les gustaría probar tequila? Muchas gracias. Yo soy muy bien, porque todos tienen los que no somos más a la comida. ¿Dios? Es que estoy encerrado en el oro, no me gusta. No, no, no nos vemos en el oro. Nosotros en Núyop vinamos luego en la noche, y Arena de negocio más reviewa, la noche de entre ellos y еще diferentes. Tú le dame la comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.